¿Vamos al hospital ahora o no? Vamos al hospital. ¿Cuántas horas trabaja usted? Dos. ¿Cómo les ponía el retiro? Nos asistimos al retiro de un paciente. Espero que no ha atendido a la gente. No, 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 no. No, no, no. Tiene un examen radiológico con alteración. Entonces, edad al informe. ¿Cómo es como tenemos? Claro. Sospechosos que ofrecen ser con ellos. Estos son los box de atención adultos. Ya. Esta es la trinchera. Estupendo. Le agradezco el trabajo, realmente. Atención pediátrica. Ya desde ahí está nuestro pediatra atendiendo a la gente. Sí, ¿qué tal? Hola. La trinchera, como decía yo. Sí. Esta es la trinchera. Sí. Gracias al asunto, me parece que es que el doctor había llegado ese mismo día. ¿Dónde va? Por acá. Más personas. Ya, perfecto. Que vayan muy bien. Ustedes están preparados. Tienen que... Solo el sol. Venga. Hay que, en la crisis, hay que correr bien. Y, que bueno que son cuatro. Me parece que no no es. Si es. Es lo mejor. Es tal que no se ven. No y no. No y no. no. Ya, y que bueno que son cuatro porque son cuatro y aquí es la que me nos distan. Si es lo mejor. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video.